La cuestión sobre el financiamiento de los terroristas iraquíes por parte de Arabia Saudita será planteada en el encuentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según afirmó el secretario general de este organismo, Ban Ki-moon. La información recién revelada sobre el financiamiento de los terroristas en Irak a cargo de Arabia Saudita ha sido discutida en el encuentro del secretario general de la ONU con el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, durante su visita a Irak. Hemos conversado esto en el encuentro con el primer ministro. Tomé la cuestión en consideración y la vamos a discutir con los miembros del Consejo de Seguridad, indicó Ban Ki-moon en la conferencia de prensa conjunta, citado por la agencia y tartas. Según informaron el viernes varios medios iraquíes, uno de los jefes del Estado Islámico de Irak, y el Levante, Egil, grupo fuertemente vinculado con Al-Qaeda, detenido por las fuerzas de seguridad de Irak, confesó haber recibido una financiación de 150 millones de dólares de Arabia Saudita para organizar un levantamiento armado en la provincia de Ambar. La violencia en Irak se disparó a partir de diciembre de 2013, causando cientos de víctimas mortales en tan solo unas semanas. Puede ver más sobre la cruenta situación en Irak en nuestro proyecto especial Irak, Calendario de la muerte.